No le digan Ella es una santa buena Que me quiso de verdad Por haberla maltratado Aquí estoy desesperado No le digan Que me han visto llorar No le digan Si pregunte Ella por donde andará No le digan Y si algún día Ella pregunta Mira que si ha hecho de él No le digan Nada a ella Que esto en la vida Puede suceder No le digan Que me han visto llorar No le digan No le digan No le digan No le digan Que me han visto llorar No le digan Que me han visto llorar No le digan Ella fue una santa con mi corazón Y yo no la supe comprender Tú ve No le digan Que me han visto llorar No le digan Ahí viene la comparsa Acabando A gozar No le digan Que me han visto llorar No le digan Y si tú te le encuentras En la esquina caballero No le digan Que me han visto llorar No le digan Que me han visto llorar No le digan El que engaña a una mujer No tiene perdón de Dios Tiene perdón de Dios Y le engaño otra vez No le digan Que me han visto llorar No le digan 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 Que me ha visto llorar No le digan Que me han visto llorar